me diste en el ojo como pudiste la pose de darian vamos a recrearla yo no llevo ni un arte al esposo a ver se te ve niño, niño vente, vente vente, vente mire, tienes que cerrar los ojos y te veas cerramos, cerramos cerramos ¿de qué no confías en mi? me querías poner un bigote mira, me manchaste y encima es permanente es que... me diste en el ojo tío no sé qué no, tío una ojera casi me pica el ojo en los tres puntos en los tres puntos te hice chacra casi no te hice una constelación me pude haber quedado chacra me pude pero me faltó no, yo te iba a hacer un bigote vámonos no va, es que no, no, no aprenden buen poeta a favoritas Picasso y yo ah, Picasso es pintor este es tuyo vámonos, allá afuera ya, es bien romántico es el niño es el niño más romántico Si hay agua, pampito, mani dulce, manchalado, plamero, moda, mierda, cabrón. ¿Viste que reaccionó mil años después de que había llegado abajo? No, yeah. Estás atrasado. ¿Qué es lo suave? Tengo el clínico, chocado y mirando. Mirada, fría, con un aire. Eso sí, delicado, sí, brudo. Deberíamos poner delicado con delicado. O sea, este compu afuera con el propio delicado. ¿Es del igual de este? Sí. ¿Y con la CP, dónde está? Ahí está. Me va a sacar esto también. Me está llorando el ojo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Sí, porque ahora es así como con todo. Mira, mira. Es que como se detuve. Mira, mira. ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está la tapa? ¿Para cuál es delicado? ¿Delicado? ¿Delicado? No estás leyendo los comments. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Te pregunto. Mamoncita. 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 ¿Me prestas el plomo? No. Aquí están los comentarios. ¿Qué? Mamoncita. Mamoncita. Te ayudo empacar. Necesitamos una bolsa de basura. Esto es de lío. ¿Sabes cuántas cajas llevo empacadas? ¿Cuántas? Cero. Ninguna. Se te ve. Porque nadie me ayuda. Pero. Es que tú tienes que organizar que iban cada caja. Es que no sé. No. No sé cómo empezar. A ver. Empieza por la ropa. Todadera. Pero es que no tenemos que poner ropa mañana. Pero no todo. ¿Por qué no vamos a morar y lleva? ¿Cómo? Cuerao. Como Dios nos trajo al mundo. Man, esta es medicina. ¡Miren! Ven, ven, ven. Voy a salvar la marchada. Ahí va. Miren. Y si te invito una como. ¡Yo no sé bailar bachata! Es que la otra vez me enseñó el Jen y ese me olvidó. Y la otra vez me pusieron un comentario bien feo que decían. Ok, pero aprendí a bailar bachata. Y yo. ¿Y te dolió? No, no. Porque pues es real. No sé bailar bachata. Pero la otra vez me enseñó Jen y le agarré un poquito el ritmo. Pero no al cielo. Pero no pasa nada. Eso no. No todos tienen que saber bailar bachata. Y yo soy una de esas personas. Yo tengo cuatro patas izquierdas. Sí, miren. Yo puedo hacer el twerk, miren. Niña, niña. El twerk. El twerk. El twerk. El twerk. El twerk. El twerk. Karala. Cadala. Ese me la regalé Miriel. El twerk. Porque dice que no le gustó. No, yo no dije eso Aleshka, dije, tienes cosas interesantes. Pero déjanos escoger. Nos van a poner arbolito de navidad Aquí no se celebra navidad No, sí Esa vaina de que La navidad Sí, Libby cuando se cura me va a enseñar a bailar bachata Porque es un bachatero Otra vez clases de twerk La avispa Primero la avispa Ten cuidado de no togerte las patas Niña, niña, niña Cuídese de la lumbar Ay, me amaré Madre, mi bardo Esto necesito Marica, ¿de aquí qué? ¿Esto es basura? No, Fede, que la... ¿Qué va? No, qué pasa Niña Voy a tomar agua porque me voy a decir ¿Sabes qué faltan? Faltan ahora cajas, ropa Libardo, man Libardo Y peluches Ahí tengo cajas ya listas Vamos a despejar a Libardo ¿Esto qué es? ¿Libardo? Sí, Libardo Déjame cerrarla Este lo pego así arriba No, ¿ese qué es? ¿Este qué es? Sí, Libardo Pero está ropa Ropa Sí, no No puedo mojarlo Sí, sí, sí Chavos, tengo esa alergia disparada, ¿eh? Listo Bien Todo lo necesitamos O sea, nada de esto lo necesitamos Supongo ¿Ya tienes ropa, güey, Alem? Para mañana y pasado Escoge ropita para mañana y pasado Para ya cerrar todas las cajas, güey, ya ¿Por qué fue pasada, güey? Padre lunes, lo que te vas a poner a menos Ya voy Mira, hay una caja de hacer de porquería de Libardo Porque él suele guardar muchas vainas Entonces, así como indeseosos Libardo ¿Esa? No, estoy de la ropa, todo de la ropa Venga, vamos a ver acá Ustedes, ¿cómo creen que es la manera más efectiva de trastear? ¿Qué sabe? ¿Cómo deberíamos hacer cajas? Díganos Coméntenos Coméntenos sus Nuevas Coméntenos Sus maneras más sencillas De mudarse Aparte de contratar una mudanza Aparte de contratar una mudanza Nunca me he mudado Primero ropa No sé Te ves bien Gracias A ver, aquí echamos las cosas de Libardo ¿Dónde? Mira, sí Vamos a echar Buenas Libardo, te hacemos una caja de accesorios, ¿no? Sí, man Es que, mira Yo creo que falta esto Todas las gafas se van mal Todas 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 Pero esas también van a echar nada Este pasaporte es de Man, las cajas de Chorosky las vas a guardar todas o las juntamos? Todas las de Chorosky Todas las de Chorosky Revisen que hay una que tiene unos aritos Revisen las todas pero se las puede soltar La basura Unos aritos Ah, estos Esto es Chorosky Para allá Niño Niño Hay unas que tenían la venta Ya las encontré ¿Está allá? Gracias, Chorosky Gracias ¿Me dieron así? ¿Me dieron latino? Si no le atino Te invito a lo que es que soy ¿Latino? ¿Latino a tus huevos? ¿Ew? ¿Cómo? Esto es una desmadre No, porque en realidad Desmadre está ahí O sea, se han agarrado todas las cajas Que es leyendo los comentarios Muchas gracias a todos los que nos han seguido A todos los que se han suscrito Y a todos los que no les hemos dicho Gracias Lo llevamos siempre en el corazón Deniz Deniz Envió 100 bits Deniz, muchas gracias En Rami Mando un beat En Chica Envió 10 bits Muchas gracias Daris Subió foto Nos acaban de informar Vamos a hablar La pose de Dariana Dariana acaba de subir fotos De un closet Ah, subió dos Bueno No le he dado like Perdón La pose de Dariana La pose de Dariana Vamos a recrearla Mirenme, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Stay tuned for our next update We are Legion Expect us